Con el fin de que en el departamento haya cero niños quemados por pólvora, la gobernadora Dilian Francisca Toro hizo un llamado a los alcaldes para que adelanten los decretos en sus municipios y comenzar una campaña activa para la prevención y el uso de la pólvora. Eso es muy importante porque no queremos tener más niños, no queremos tener más adultos quemados y mutilados por efectos de la pólvora y también queremos hacerle un llamado a la fiscalía, a la policía para que tampoco toleren este tipo de manejo por personas inexpertas, sobre todo en niños. Así que les estamos solicitando que expidan ese decreto porque este año debe haber cero quemados por pólvora en el Valle del Cauca. La mandataria invitó a los padres de familia del Valle del Cauca a supervisar a sus hijos en estas fiestas que se avecinan. Los padres de familia tenemos que ser responsables y esa responsabilidad pasa porque no le demos pólvora a los niños y tampoco damos el ejemplo porque los adultos tampoco podemos dar el mal ejemplo usando la pólvora sin que seamos expertos para ello. Estamos interesados que esa cifra de quemados, de lesionados por el uso y manipulación y distribución de pólvora se rebaje, que la tendencia sea a cero. El manejo de prevención para el uso de la pólvora liderado por la Secretaría de Gobierno del Valle y en el que participan todos los organismos de control, la gobernación emprende un trabajo preventivo para el cuidado de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!